Esta seta que veis aquí tan grande lamentablemente no se puede comer, pero las que sí se pueden comer y mirad qué pinta tienen y todos esos productos que son de la tierra de la tierra son los que tienen aquí en el stand de Founded. Estoy aquí con Maribel. Maribel, cuéntanos un poco qué encontramos aquí. Pues mira, aquí te puedes encontrar setas de la zona nuestra. Estas en concreto que tengo aquí son congeladas y aquí pues tenemos los más representativos de nuestra tierra son los boletus. Ahí abajo tenemos huevo de rey, níscalos, trompeta negra, rebozuelo, colmenillas. Esto es en congelado, pero también las tenemos en fresco que están empezando a salir ya en nuestra zona. Estos son los auténticos boletus pinícola que son de la Sierra de la Culebra y son muy muy típicos de nuestra zona y están comenzando a salir. Y hay algunos que fijaos que estoy viendo yo por aquí que tienen algunos un tamaño, bueno mirad este, si lo podemos coger por aquí, fijaos qué boletus, qué tamaño para los alamantes del boletus. Como yo, toda la de cosas que haríamos con esto, incluso comérnoslo solo porque es que el boletus se come de cualquier forma, ¿verdad? Pues sí, el boletus admite múltiples preparaciones, tanto dulces como saladas, a la plancha, en risotto. Este stand forma parte de uno de los que podemos encontrar también dentro de Tierra de Sabor, de todos los productos que tenemos de Castilla y León y además, todos estos productos tienen algo muy especial también y es que nos han contado que en una cesta muy especial que se le ha mandado a la Casa Real y van incluidos estos productos, no sé si nos puedes contar qué les mandasteis. Pues sí, mira, los que les hemos, los que han sido elegidos han sido en concreto esta selección de setas deshidratadas de la zona nuestra. O sea, todo lo que ha recibido la Casa Real de parte de Fondet son estas setas deshidratadas, ¿qué podemos hacer Maribel con este producto? Pues las setas deshidratadas son para enriquecer platos y entonces combinan muy bien como guarnición o también en risottos, en cremas, en salsas, en sopas. ¿Y cómo lo hacéis, por ejemplo, como comentábamos antes, porque la seta también es un producto muy estacional, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ello? Pues trabajamos en temporada, la temporada fuerte es en primavera y es en el otoño, se las compramos a los recolectores locales y luego las transformamos ahí en nuestras instalaciones. ¿Y cómo se pasan para los amantes de las setas esos periodos en los que no hay la seta que uno quiere? ¿Es difícil, no? No, no es difícil porque las tenemos después preparadas el resto del año para ofrecerlas tanto en conserva como en congelado, como deshidratado, en polvo. ¿Y cómo se está yendo esta feria? No sé también qué os aporta a vosotros, por ejemplo, el estar aquí dentro del stand de tierra de sabor. Bueno, nosotros queremos venir bajo el amparo de tierra de sabor porque nos da la notoriedad, pero también la ubicación. La ubicación que tiene el stand bajo el amparo de tierra de sabor no lo tiene cuando tú vienes con un stand individual. Pues setas como esta tan increíbles y otros muchos productos son los que podemos encontrar aquí en este stand y también podéis visitar muchos más productos de la región de Castilla y León aquí en el stand de tierra de sabor.